Los 15 mejores momentos de los rápidos y flexibles leopardos cazando en la naturaleza. El leopardo es uno de los grandes animales más ágiles y adaptables. Siempre entra en una cacería con una estrategia en mente y suele acercarse sigilosamente a su presa para emboscarla, por lo que suele tener éxito. ¿Has visto alguna vez a un leopardo matar a un babuino? ¿Y un leopardo de las nieves persiguiendo a un enorme ibice? Si te fascinan los leopardos, es hora de que veas el recuento de los 15 mejores momentos de rápidos y flexibles leopardos cazando en la naturaleza. 15. Leopardo contra hiena. Una hiena curiosa intervino en esta extraña interacción entre un leopardo y su pequeña cría. Lo que la hiena no sabía es que el instinto de una madre es inquebrantable y que hará todo lo posible por defender a su cría. El cachorro vio a la hiena y salió corriendo en la distancia, lo que aumentó la intriga de este contacto único y extremadamente raro. La madre fue rápidamente en búsqueda de su cría tras ahuyentar a la hiena. Esto ocurrió solo unos minutos después de que un leopardo macho de edad avanzada robara a una hiena juvenil de una de las alcantarillas de la carretera asfaltada y la matara. Como no gozaba de una salud excelente y no podía cazar como antes, este leopardo necesitaba desesperadamente comida. Recorrió la carretera comprobando numerosas alcantarillas, hasta que tuvo éxito en su cuarto intento. Este leopardo acaba de matar a una hiena y la lleva en la boca. Cuando la comida de un leopardo se ve amenazada, puede matar a una hiena. Sin embargo, he oído que los leopardos rara vez van a por una hiena para matarla intencionalmente y poder comerla. Una hiena, por otro lado, siendo un depredador carroñero oportunista natural, podría matar y consumir a un leopardo. Pues bien, adivina qué, este leopardo acaba de romper la regla porque parece que no tiene reparos en comerse a esta hiena. Supongo que la tierna carne era demasiado difícil de resistir. Este leopardo aparece de la nada con una rabia insaciable contra esta hiena y la ataca. Tomada por sorpresa, la hiena retrocede y trata de evitar ser arañada y mordida por el leopardo. 14. Leopardo contra New. Un leopardo aparece corriendo de la nada y ataca a una cría de New en el barro mientras el resto de la manada corre a todas direcciones para huir del depredador. Como ninguno de los adultos intenta ayudar a la joven cría, esta está condenada y el leopardo la mata fácilmente. Este leopardo intenta matar a esta cría de New, pero quiere asegurarse de que su madre no está cerca, ya que un New adulto completamente desarrollado puede causar un daño importante a un leopardo. Tras explorar la zona, parece que todo está en orden y el leopardo cierra el trato. Este leopardo se lanza por todo y atrapa a un New durante el cruce del río Mara. Aprovecha su esfuerzo matando a su presa. El leopardo muestra un poder y una resistencia increíbles cuando lleva a su presa a una zona más segura. Este leopardo encuentra un New muerto en el suelo y trata de acercarse a él. Inspecciona el animal antes de empezar a comer. 13. Leopardo contra perro. Un leopardo ataca a un perro en una estación de servicio. Justo cuando el perro parece estar en un gran problema, el leopardo por alguna razón decide huir. El perro parece estar bien. Alguien o algo debe haber asustado al gran felino. Un leopardo salta sobre un perro negro justo delante de su casa. Por suerte, el perro pudo escapar del ataque con heridas leves. Fue llevado inmediatamente al veterinario para que pudiera ser tratado. Este leopardo mata a un perro y lo lleva a lo largo de una cerca, a una zona más segura. Esto debe haber sido impactante para los residentes del vecindario. Otro perro es atrapado por un leopardo en un barrio residencial. Sigo sin entender cómo la gente deja a sus perros fuera por la noche cuando conoce los riesgos. 12. Leopardo contra mono. En este video, un leopardo mata a un mono y lo lleva en la boca. Sin embargo, si te fijas bien, la cría del mono sigue aferrada a su madre y ni siquiera estoy seguro de que el leopardo esté consciente de ello. Cada vez que veo un gran felino salva a otro animal, me quedo atónito. Simplemente porque los grandes felinos se comen a otros animales e incluso atacan a otros grandes felinos. Mira cómo este leopardo lleva su última captura, un babuino adulto a cubierto, y luego se fija en un bebé babuino, solo en la hierba. No me sorprendería que la presa del leopardo fuera la madre del bebé babuino, pero el leopardo va y se tumba junto al bebé. Al sentir el peligro, el leopardo toma suavemente al bebé en su boca y lo transporta a un lugar seguro. Después de soltar al bebé babuino, se enfrenta al culpable, una hiena, y le hace saber que no es bienvenido gruñéndole. Vuelve con el bebé y se queda con él, lamiéndole como si fuera suyo. El pequeño mono se aleja, pero el leopardo lo devuelve al orden y lo mantiene cerca para su propia protección. Es increíble cómo algunos de estos depredadores pueden mostrar empatía con otras especies a veces, especialmente cuando son bebés, a menos, por supuesto, que el leopardo esté preparando al joven babuino para su próxima comida. El siguiente video es una auténtica locura. Observa cómo este leopardo salta de árbol en árbol y de rama en rama, hasta acercarse a los monos. En las copas de los árboles, los monos son muy ágiles, pero este leopardo es igual de bueno, si no mejor. Este revela mucho sobre sus habilidades y es el poder del leopardo. Seguramente ya te habrás dado cuenta de que si huyes de un leopardo, el último lugar donde quieres esconderte es un árbol. Sin embargo, este día los monos consiguieron sobrevivir y vivir un día más. 11. Leopardo contra pájaro. Este leopardo está practicando sus habilidades para cazar pájaros, saltando en el aire para atraparlos, pero falla cada vez. Sin embargo, el gran felino no se desanima y corre por la playa para conseguir matar. Al final, el gato consigue lo que ha venido a buscar y logra comer. Este leopardo se acerca silenciosamente para emboscar algunos pájaros, pero cuando se lanza por la presa, todos los pájaros salen volando y el gran felino se queda sin nada. Las águilas marciales son poderosas aves de rapiña, pero esto no parece molestar a este leopardo cuando se lanza por la presa. 10. Leopardo contra búfalo. En nuestra imagen podemos ver a un leopardo sujetando una pequeña cría de búfalo. Los leopardos suelen cazar solos, por lo que no cazan búfalos adultos. Suelen dirigirse a las crías más jóvenes, lo que pone las probabilidades a su favor. Este leopardo tiende una emboscada a una pequeña cría de búfalo, y al felino no le cuesta mucho matar a la cría. Sin embargo, el leopardo decide llevarse su presa a otro lugar, lejos de los posibles ladrones como hienas y leones. En lo alto de un árbol es el mejor lugar para que el leopardo disfrute su comida. Un macho subadulto de leopardo se relaja cerca de un lago. Decide vagar por los alrededores después de un tiempo para encontrar algo intrigante que comer. Unos instantes después encuentra la ocasión propicia para comer el almuerzo perfecto. Una madre búfalo y su cría recién nacida se dirigen directamente a la orilla del lago. Desde lejos, el leopardo se da cuenta de la oportunidad y comienza la cacería. Se lanza a por la cría cuando se acerca lo suficiente para atenderle una emboscada por sorpresa. El leopardo novato agarra a la cría por la frente y no por la garganta. Como resultado, la gran mamá búfalo tiene la oportunidad de salvar a su cría, y así lo hace exactamente al embestir al pequeño leopardo para ahuyentarlo. En esta grabación en blanco y negro, un leopardo entra en un recinto donde se alimentan las vacas e intenta coger una cría y huir. Pero las vacas hacen mucho ruido, y por alguna razón, el felino se asusta con las vacas. 9. Leopardo contra facóquero. El conflicto entre los leopardos y facóquero suele ser emocionante. Este encuentro no fue diferente, con un gran leopardo macho atrapando a un gran facóquero. En estos conflictos, el resultado nunca es seguro, pero este leopardo tiene un agarre firme, y a pesar de los esfuerzos del facóquero, finalmente sucumbió. Este leopardo intenta acabar con este facóquero, pero los facóqueros son oponentes formidables que pueden hacer un daño significativo por sí mismos. Nadie puede discutir que el facóquero está en peligro, pero nunca se sabe lo que puede pasar cuando dos animales se enfrentan. Sin embargo, este día, el felino es simplemente demasiado poderoso. El leopardo se adentra en la madriguera del facóquero y lo saca de allí. El facóquero no tiene tiempo de parpadear antes de que el gran felino lo someta. Este leopardo saca a un facóquero de su madriguera delante de todos los vecinos. Al facóquero esto lo tomó desprevenido, así que está en mala posición para defenderse, y no recibe ninguna ayuda de los vecinos que no quieren involucrarse. 8. Leopardo contra babuino. Un leopardo normal nunca se atrevería a acechar a los babuinos a plena luz del día. La tropa de los babuinos parece no darse cuenta de la amenaza inminente. Está al descubierto, pero pasa notablemente desapercibida. Ella se lanza a matar, y sale con una victoria menor pero significativa. Su cachorro será atendido. Este leopardo ha visto a un joven babuino y corre hacia él. Una vez que el leopardo tiene el babuino en sus garras, no hay mucho que el primate pueda hacer. El leopardo es mucho más fuerte, y su mordida aplasta al babuino hasta matarlo. La madre se enfurece, pero es demasiado tarde porque el daño ya está hecho. Este leopardo ha visto a un babuino y corre directamente hacia él. Una vez que el leopardo tiene al babuino en sus garras, no hay mucho que el primate pueda hacer. El leopardo mata y carga contra el babuino muerto delante de todos sus amigos que no hacen nada, excepto ver cómo su amigo es arrastrado por el mortal felino. El leopardo es mucho más fuerte, y su mordisco ha aplastado al babuino hasta matarlo. 7. Leopardo cazando impalas Es hora de aprender a cazar para estos cachorros, ya que la madre les trae un impala joven para que lo maten y se lo coman. Los cachorros son nuevos en esto, así que tardarán un tiempo en matar a su presa. Jugarán con ella durante un tiempo, golpeándola con sus patas, haciendo que la prueba dure mucho tiempo. Al final, lo matan. Pero es un proceso increíblemente estresante para el pobre e indefenso impala. Este leopardo mata a un impala bastante grande y lo arrastra a otro lugar. Otro leopardo aparece en la zona. No estoy seguro de que los leopardos se conozcan entre sí. Cuando el segundo leopardo finalmente se acerca, es obvio que estos dos son familia. 8. Este leopardo huérfano persigue a un impala que le dobla en tamaño, pero finalmente consigue abatirlo y matarlo. Es una casa impresionante, y todos los animales que se encuentran en las inmediaciones están impresionados. 6. Leopardos roban un polluelo de calao Este video trampa captó la captura de un polluelo de tres semanas por parte de un leopardo en una de las familias de cría de calao de tierra en peligro de extinción de África. Es terrible de ver porque esta es la cruda verdad de la vida salvaje. Se trata de una pérdida trágica para la especie, pero los investigadores tuvieron la suerte de obtener una rara visión de su comportamiento. Este leopardo planea y ejecuta su casa como un maestro, salvo que al final el ave sorprende al felino y escapa. Este leopardo ha atacado a un calao de tierra del sur, pero no parece fácil que el gran felino cierre el trato. El pájaro se mueve y el gato se sobresalta. No podemos ver nada debido a la hierba alta, así que lo que sucede a continuación es un misterio. Este joven leopardo es atrapado con las manos en la masa cuando intenta arrebatar un calao de tierra del sur de su nido. Mientras tanto, los calaos adultos están alrededor del árbol, intentando desesperadamente distraer y disuadir al leopardo y parece que funciona. 5. Leopardo contra león. Muchos cachorros de león son asesinados e incluso comidos por los leopardos. Es una rivalidad que se da en ambos sentidos. Este leopardo ha matado a un cachorro de león y lo ha subido a un árbol. El dolor de la madre no significa nada para el leopardo. Es solo una comida fácil y un futuro rival menos. La leona no solo ha perdido un valioso soldado, sino también un hijo. En las praderas africanas, leopardos y leones se encuentran a menudo, y los leones son los reyes absolutos de las praderas. Cuando un leopardo se encuentra con un león, la única opción que tiene es huir. Este leopardo se encuentra con una leona sola y, gracias a su fuerza y velocidad, es capaz de escapar justo a tiempo. La leona no encuentra necesidad de perseguir al leopardo y lo deja ir. 4. Leopardo contra lagarto monitor. La cola del lagarto se mueve de un lado a otro, golpeando de vez en cuando al leopardo. El leopardo simplemente atrapa al lagarto por el cuello y lo asfixia tras una cierta deliberación. Los lagartos monitor no son la mejor presa para los leopardos debido a su gran piel, pero eso no significa que los leopardos no los persigan o casen, como puedes ver en este video. Este leopardo juega un rato con esta lagartija y acaban haciéndose amigos, ¿o no? Siempre que veo leopardos con lagartijas no saben qué hacer, como si nunca hubieran visto una lagartija. 3. Leopardo de las nieves contra Jack. Los leopardos de las nieves adultos deben matar una vez cada 10 días. A medida que se acerca, se confunden con el paisaje. Los Jacks lo huelen, pero a pesar de su excelente visión, no pueden verlo. Se centran en una cría que se ha alejado. La madre de la cría se precipita, arriesgando su propia vida para salvar a su cría. El felino se aferra a la cría. La madre carga para liberarla del depredador. Un compañero parece ayudar a la madre. El leopardo de las nieves se aleja, frustrado por la espectacular huida. Este leopardo de las nieves intenta atrapar a una cría de Jack, pero no prevé que los Jacks adultos defiendan a la cría. Aunque el felino tiene la cría por el cuello, su madre sigue atacando al leopardo de las nieves hasta que suelta la cría y huye. Este leopardo de las nieves caza al amparo de la oscuridad. Su premio es un joven tzo. Sin embargo, con casi el doble de su peso, el leopardo de las nieves no puede llevarlo muy lejos. Come lo que puede antes de regresar a su hogar rocoso. Es imposible esconder una presa en estas montañas abiertas. Otro superdepredador, un lobo, se ve atraído por la conmoción. En el Himalaya, un lobo gris pesa casi lo mismo que el felino. Pero los lobos rara vez viajan solos. La pareja podría superar fácilmente al solitario felino. El leopardo de las nieves permanece inmóvil, sin poder hacer nada mientras observa cómo los lobos devoran su presa. Y el zorro rojo comienza a devorar todo lo que puede en cuanto se van. Pero es difícil comer en paz cuando uno puede convertirse fácilmente en la comida. Es hora de que el felino recupere su presa del carroñero. Pero hay más carroñeros en las alas hurracas. El leopardo de las nieves ya ha sufrido suficientes pérdidas, así que no está de humor para compartir. Las odiosas hurracas no le dejan descansar. El gato se lleva la mejor carne y se marcha, dejando al equipo de limpieza discutiendo por las obras. 2. Leopardo de las nieves contra cabra azul. Los leopardos de las nieves son conocidos como los fantasmas de las montañas en muchas partes del mundo debido a su capacidad para camuflarse. Estos grandes felinos han perfeccionado su adaptación a su duro entorno alpino hasta el punto de que es casi imposible verlos sobre un fondo rocoso. Recientemente ha salido a la luz un dramático video del Himalaya indio que demuestra que incluso los felinos más reclusos aparecen de vez en cuando y realizan un espectacular acto de caza. Esta vista aérea nos muestra a un leopardo de las nieves persiguiendo a una cabra azul. Podemos ver lo ágil que es el leopardo de las nieves y cómo es capaz de perseguir a los animales en la punta de los acantilados sin caerse nunca. Es bastante impresionante. Sus enormes patas funcionan como los crampones para los escaladores. Sus garras proporcionan una atracción extra en la roca resbaladiza. La agilidad del leopardo de las nieves le permite capturar una media de dos grandes mamíferos al mes, como la cabra azul del Himalaya conocida como varal que se adaptó a vivir en estos acantilados. A casi 6.000 metros es un juego del gato y el ratón. 1. Leopardo de las nieves contra una cabra Este leopardo que persigue a una cabra de las rocosas es espectacular. El terreno es una locura, pero el leopardo de las nieves no le importa porque tiene que comer y la cabra corre por su vida. Justo cuando el leopardo está a punto de matar, la cabra se escapa de sus garras y salta al agua. Este leopardo de las nieves está al acecho y se encuentra cara a cara con un enorme íbice, pero este consigue evitar al gran felino y escapa, corriendo a través de la pesada nieve. Aquí hay otro video de tres cachorros de leopardo de las nieves de un año devorando a una cabra de las rocosas que su madre había cazado. Se puede ver a la madre descansando a unos pasos de la mesa, justo por encima de ellos. El leopardo es una criatura fascinante por su forma de cazar y trepar a los árboles con sus presas. Mi favorito fue el leopardo de las nieves y cómo persiguió a esa cabra de las rocosas, aunque no lo consiguió. ¿Qué despliegue de habilidad y resistencia? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Hasta aquí nuestro recuento de los 15 mejores momentos de rápidos y flexibles leopardos cazando en la naturaleza. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.